Hola chicos y chicas, bienvenidos a la mazmorra de Cinemas Comics. Hoy vengo a traeros unas entrevistas muy interesantes al reparto de Orígenes Secretos. Orígenes Secretos es una película española que se estrena ahora el día 28 de agosto en Netflix y que mezcla el género del tráiler con tintes de terror, tal como nos comenta su director, con el género de superhéroes. Lo cual en España es algo que no se ha hecho, yo creo que no se ha llegado a mezclar este tipo de géneros en España. Normalmente cuando se habla de superhéroes de cine español, pues normalmente siempre nos vamos a la parodia, el vecino o Super López. Entonces, bueno, esta película es muy interesante porque por una vez nos traen una película que es seria, digamos, dentro también de un poco de la buddy movie. Y bueno, pues que os dejo también la crítica en la descripción del vídeo para que podáis leerla. Está libre de spoilers, o sea que no os voy a desvelar cosas importantes de la trama, o sea que espero que simplemente pues que conozcáis mi opinión y qué es lo que me ha parecido. A continuación podéis ver las entrevistas que he realizado tanto al director de la película, David Galán Galindo, como a sus protagonistas, que es Javier Rey, Bryce F., Verónica Chegui, Antonio Resines y Ernesto Alteiro. Bueno, pues espero que os guste. Yo creo que nos van a contar cosas muy interesantes de tanto de sus personajes como del rodaje de la peli. Y nada, ahí os dejo con las entrevistas. Hasta luego. Bueno, pues hola Antonio y Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues nada, estamos aquí para hablar con vosotros de la nueva película de Orígenes Secretos que se estrena ahora en agosto. Y bueno, contadme un poco cómo llegasteis al proyecto. Sí, bueno, en mi caso fue a través de uno de los productores, Kiko Martínez, que es amigo mío, me propuso, oye, voy a hacer una película de superhéroes. Y luego, ¿cómo? Pero bueno, leí el guión y de repente era como que estaba de frente a algo que no había visto antes, una película así en España, y sentía que tenía la oportunidad de hacer algo que no había hecho. Hasta entonces, o sea que, y también, bueno, cuando me habló del reparto, que se iba a estar, el personaje que me tocaba me parecía muy atractivo, o sea, había muchos ingredientes como para que me apeteciera mucho estar en la película. Pues más o menos lo mismo, con la diferencia de que el productor no era amigo mío, ni lo será nunca, pero... No, 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 que es broma, es broma. Oye, el que es friki es Carlos, mirad lo que tiene detrás el tío. Es eso. Sí, 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 sí. Pero vamos. Y además llevo, no voy con jersey de pijama, ¿eh? No, no, oye, perdona, yo también voy a... Oye, mira, mira, perdona. Bueno, no, perdona, no, pues lo mismo, leímos el guión y es que está muy bien, o sea que todos hemos entrado por la misma historia y nuestros personajes nos gustaban a todos, entonces, pues mira, hemos sido siempre a favor de obra, ¿no? Y bueno, ¿cómo describiríais a vuestros personajes y la evolución que desarrollan a lo largo de la película? Porque además se ve que realmente que tienen una cierta evolución. Pues rápidamente, el mío está a punto de jubilarse, ya ha hecho un buen trabajo, ha tenido problemas familiares gordos, está en una situación complicada y la figura del personaje que hace Javier Rey le vuelve a animar para sacar lo mejor de él, ¿no? Como investigador, como policía y como persona. Le ve como a un hijo, ¿no? Y entonces le ayuda y es un poco el que monta la trama para que la gente que sabe más de los tipos de crímenes que se están haciendo intervengan. Más o menos es así. Luego hay muchos cambios que no se pueden contar, pero arranca así y se va desarrollando así. Y bueno, en mi caso yo interpreto a un forense que trabaja en la policía y es el que se ocupa de, bueno, de investigar todos los casos de estos asesinatos que están sucediendo. Es un tipo extraño, muy peculiar. Y bueno, y sí que tiene una evolución, pero hasta aquí puedo decir. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado en tu caso. Es complicado. Sí. Es complicado. Bueno, ¿y sois aficionados a los cómics? ¿Soyis también frikis? Pues ya lo hemos comentado, pero menos que tú, eso yo creo. Pero tanto Antonio como yo sí nos gusta. Es que no me da tiempo porque tenemos un poco de tiempo. No, que si no te traía algo de Tintín que tengo por ahí, pero es que no me da tiempo. Cuéntale tú un momento, Ernesto, y voy corriendo. Venga, vale. Pues a mí sí que me ha interesado el cómic desde siempre y me sigue gustando, ¿no? No con el fervor que no leía antes, pero sí que me ha gustado todo tipo de cómics, ¿no? Me encanta ese formato. Y Antonio, ¿qué te va a traer los Tintín? Es Tintín, mira de él. Es Tintín. Ah, no, ¿qué es? Ah, sí, Tintín. Qué bonito. Es una caricatura mía hecha como si la hubiese hecho Regé. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Me encanta. Sí, es cojón. Ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Me encanta, me encanta. La hizo una amiga de mi mujer, que es una pintora cojonera, pero bueno, para que veas que sí somos un poco frikis también, ¿eh? Bueno, ¿cómo veis este fenómeno friki? Porque la película también es un poco de reivindicación de David, ¿no? En sí, pues para el tema de los aficionados. ¿Por qué creéis que la gente tiene todavía ese concepto de que esta afición es para niños y que no es una afición como para otros el fútbol o las carreras de coches, por ejemplo? Yo creo que será por desconocimiento. ¿Qué? Es por desconocimiento. No sé, en otros países hay una cultura del cómic tremenda. De repente en Francia está súper valorado. Pero bueno, siempre hablamos de los franceses cuando hablamos de cultura y eso. Pero yo siento que es por desconocimiento, ¿no? Yo creo que cualquier forma de arte tiene el mismo valor que cualquier otra. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Y yo siento que es una manifestación artística el cómic. Yo supongo que si tiene ese prejuicio también que cuando dicen que son prejuicios, la comedia es un género menor o que tantas cosas. Yo creo que es desconocimiento. Y sobre todo porque al ser menos gente, o sea, que a lo mejor hay menos que aficionados al fútbol, pues eso, como se desconoce exactamente por qué gustan determinado tipo de historias y por qué la gente compra cómics casi compulsivamente o figuritas, bueno, pues son... Sí, es fundamentalmente falta de conocimiento del resto de la gente. Y bueno, pero ahora con Orígenes Secretos lo vamos a poner de moda otra vez en El Candelero. Lo vamos a poner rápidamente. Hombre, la verdad es que Orígenes Secretos lo que mola es esa mezcla de Seven con un Kikash, un tipo de superhéroe que puede ser cualquiera, ¿no? Sí, está bien traído eso, sí, es una buena comparación. De hecho, a ti te veía, a ti, Antonio, te veía como Morgan Freeman realmente. Al principio de empezar a ver la peli yo pensaba que iba a ser el Morgan Freeman de Brad Pitt. Bueno, de hecho, casi casi soy negro ahora que estoy en... ¿Qué decir? ¿De color? Perdón, es que me he equivocado, perdón. No, hombre, si hay un origen no secreto en todas estas historias que son los famosos procedimentales. Todas las historias de investigación policial. A mí, que me gusta mucho también la novela negra, que no hemos hablado nunca de eso. Se ha hablado más de los cómics, pero aquí hay mucha historia negra detrás y tiene muchos antecedentes muy interesantes, ¿no? Por eso la mezcla esta es muy curiosa, porque mezclar esos dos mundos... Porque mezclar la Biblia con la investigación policial, bueno, por Seben lo digo, tiene un pase. Pero mezclar los cómics con la investigación policial, ah, eso no es tan habitual. Eso a mí, yo creo que es lo que nos ha gustado a todos. Porque a casi todos nos gusta lo mismo, el cómic, la novela negra, las películas de un género o de otro y tal. Y el hecho de haberlo mezclado y conseguir que funcione, chicos, tiene como mínimo mucho mérito, ¿no? Pues nada, pues hasta aquí. Creo que se nos han pasado los ocho minutos. Se me han hecho cortos, o sea, me gustaría estar más rato con vosotros. Pues sí. Bueno, pues nada, oye, un abrazo. Carlos. Vale, pues hola, muy buenas tardes, Verónica, David. Encantado de volverte a saludar, David, porque además nos faltó tiempo cuando nos conocimos en marzo antes de que cayera todo esto. Sí, ¿quién nos lo iba a decir? Pero mira, aquí estamos. Sí, sí. Pues nada, pues bueno, tengo un montón de preguntas. Entonces, si acaso, a ver cómo podemos hacerlo para que esto vaya rápido, no nos falte tiempo. David, la película es una adaptación de tu novela homónima de 2016. ¿Cómo ha sido todo el proceso de sacar el proyecto adelante? Y si pensabas que en una película, cuando escribiste la novela. A ver, la novela tiene su valor por sí misma y yo la hice ya así, pero secretamente yo ya era director de cortos y yo ya había dirigido muchas cosas y secretamente yo estaba allanándome el camino. O sea, para mí el libro era una manera más de afianzar mi proyecto de película. Como decir, mira, sabes que hay un libro, o sea, esta historia funciona, tiene potencial y entonces yo ya escribí el libro. De hecho, muchas veces me dicen que el libro es muy cinematográfico y es por eso. O sea, porque yo ya la estructura del libro y los personajes, pues yo los pensé como que la gente cuando lo leyera fuera rodando en su cabeza la película. Y el primero que hacía eso era yo, que ya me estaba rodando la mía. Y nada, pues el proyecto de esta peli fue buscar compañeros de viaje y aunque fue difícil porque esta película es una película que, como no se han hecho películas parecidas en España, o sea, muchas veces el primer problema que tenía yo era a qué película se parece y no sabía qué decir, no podía poner algún ejemplo americano, pero no podía decir que aquí hubiéramos hecho algo así. Entonces fue difícil encontrar compañeros de viaje, pero al final pues los conseguimos y sobre todo que entendieran el tono de esta película, que yo no quería hacer ni una parodia ni una comedia, que rápidamente en cuanto, mi principal problema que había cuando yo iba con este proyecto es que veían que había una tienda de cómics, que había un friki, veían que había cosas súper heroicas y enseguida decían, ah, claro, vale, es una comedia, es una parodia y tal, es una locura. No, 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 esto es una cosa que hay que tomarse en serio y ya me miraban raro y era como, en serio. Y así que eso ha sido difícil, pero me alegro de haberlo conseguido y ahora que la película existe, la película ya habla por sí sola y ya no hay detractores porque ya ven lo que es y estoy contento. La verdad es que me ha molado, sobre todo por esa mezcla de Seven y Kikas. Gracias. Y bueno, creo que ya has explicado perfectamente el planteamiento de la historia. Creo que tuvisteis que construir la tienda de cómics y además inventaros los cómics que mostrabais en la tienda por el tema de derechos, ¿no? ¿Cómo fue todo eso y con quién contasteis para el diseño de las portadas de los cómics y de los personajes? Pues mira, sé que hay varios dibujantes. Yo conozco a Manuel M. Vidal, que es un dibujante granadino, de Granada, que creo que yo había currado ya más veces en Grassman y en The King of the Wars y en más fricadas que he hecho yo siempre. Y todo esto rápidamente, cuando nos dimos cuenta de que había que hacer un montón de superhéroes nuevos, pues aquí sí que estuviera en la película. Y tienen este rollo Astro City, ¿sabes? De son superhéroes que reconoces pero no son. Y nos pasó lo que acabas de decir porque yo pensé, bueno, habiendo en Madrid nos he hecho 200 tiendas de cómics, pues escogeremos una y rodaremos allí. Pero no podíamos hacerlo porque para hacer eso tendríamos que ir a una tienda de cómics, sacar todos los cómics y meterlos nuestros. Así que aunque parezca absurdo, nos venía mejor construir una tienda de cero y meterlos nuestros superhéroes. Y eso pasa igual incluso con los cosplays de Norma, que son siempre evocadores de cosas que cualquier fan puede saber, pero son versiones nuestras. Y eso está guay porque ya hay un doble juego, de verlo y decir, ¿esto está homenajeando a qué? ¿No? Y creo que entabla un juego muy divertido con El Espectador. Esto es para verlo. ¿Cómo llegaste al proyecto y cómo describirías a tu personaje y su relación con David y Jorge? Llegué ya al proyecto, el productor me envió el guión, lo leí, me fascinó y ya después conocí a David. ¿Qué me has preguntado luego sobre Norma, sobre el personaje? Sí, sobre el personaje, cómo la describirías y su relación con David y Jorge. Vale, pues yo Norma la describiría como un terremoto. O sea, un terremoto, bueno, una tía como, no, es más bien una apisonadora. O sea, porque no tiene esta cosa de, ah, de locura. Es como sólida, porque confía en sí misma, ha llegado a donde ha llegado, porque sí, porque ya lo vale. Como L'Oreal. Y es una tía que sabe, que le gusta, le apasiona lo que hace. No sea milana ante nada. Y convive con todos sus compañeros, llevándolos con humor también. Aunque luego también tiene su corazón y su sensibilidad, quiero decir, que no es de piedra. Y luego, con respecto a los personajes de David y de Jorge Lías, me has preguntado algo, verdad? Sí, sí, la relación de, cómo describirías eso, pues la relación que tiene con ellos. Bueno, a Jorge, pues como amigo. Y le definiría amigo mío porque yo me inventé, o sea, yo así fuera de la piel, me inventé que, más allá de por las aficiones que tenemos, que compartimos y tal, porque él había, él era el hermano del que fue un novio mío, que murió. Bueno, espérate. Bueno, sí, esto lo puedo decir, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, Vero. Muere en la primera secuencia. Sí. Ya, vale, vale. Lo que pasa es que eso no se explica en la película, ¿no? No, no, esto es más generación. Pues, Vero, he de decir que tú te imaginaste eso, que me parece muy bien tirado, pero en la novela hay cierto background de novios, no, pero sí le molaba, sí le molaba. Porque él era un poco, o sea, que algo había, ves, ahí tu instinto de actriz nunca te falla. Pues, ahí lo vi. Y entonces, Jorge y yo fuimos amigos y luego David, que lo interpreta a Javi Rey, básicamente, pues, como este nuevo inspector que llega y al principio me parece un estirado y un apático, o sea, como, bueno, así, pues, un poco borde y seco. Y luego, como, empiezo a descubrir cuál es su verdadera, pues, quién es realmente, ¿no? Me gusta mucho ese viaje hacia, o sea, el viaje que hace él, me gusta el viaje de David, que no quiero decir, no le voy a poner títulos porque la voy a liar, y el viaje que hacen juntos en cuanto a cómo se van descubriendo y conociendo. Bueno, me parece que nos hemos, no sé si nos dejarán hacer una última pregunta. Bueno, pues, nada, chicos. Voy a poner que ha de triste. Bueno, pues, nada, chicos. Hoy he encantado de haber estado un ratito hablando con vosotros. Y, nada, que os deseo mucha suerte con la peli y que espero que hagan si es una secuela. Ahí lo dejo. Igualmente, Carlos. Hola, vos. Venga. Hasta luego. Hola, buenos días. Bueno, pues, aquí estamos con Javier Rey y con Bryce F, que protagonizan la película Orígenes Secretos, que se estén ahora en agosto en Netflix. Puedo decir que ya la hemos visto y a mí, personalmente, me ha encantado. Además, es como un poco Ready Player One, ¿no? Que tienes un montón de esterex que puedes ir encontrando en la película, ¿no? Y decir, ostras. Pues, nada, a ti, Bryce. Un placer volverte a saludar de nuevo. Encantado. Y Javier, encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, pues, nada, primero empezar, pues, ¿cómo llegasteis al proyecto de Orígenes Secretos? Pues, en mi caso, se me presentó un guión que me gustó muchísimo. Luego, quedé con nuestro director, con David Galindo, que me explicó la idea que tenía para rodar la peli. Y dije que sí, allí en un bar, porque es que lo que había leído el día anterior en mi casa, el guión, me parecía maravilloso. Me parecía incluso un poco increíble de que se pudiese hacer una peli así, aquí. Entonces, cuando me confirmó que era lo que, vamos, lo que él tenía en la cabeza, dije que sí. Y, en mi caso, yo conocí a David hace unos años y habíamos conocido un par de veces y un día me regaló la novela de Orígenes Secretos y me dijo que estaba intentando transformar en una película y que le gustaría mucho que yo hiciera el personaje Jorge Lías. Y, pues, con el tiempo fue mandándome el guión y poco a poco, pero desde el principio ya cuando me leí la historia me gustó mucho, me sorprendió y fue muy fácil decir que sí, la verdad. Además, David es un tipo muy adorable y con mucha energía y que explica muy bien su proyecto, o sea, que es fácil decirle que sí. Y, bueno, ¿cómo describiríais la relación que mantienen los dos personajes, tanto de David como de Jorge en la película? ¿Y cómo va la evolución a lo largo de la misma, de la historia? Pues, son dos personajes que a priori se presentan como personajes absolutamente diferenciados en todos los aspectos. Lo que pasa es que, bueno, al final, a la fuerza de tener que estar juntos, se van conociendo y lo que ocurre es que, claro, se van conociendo y van entendiéndose el uno al otro. Y poco a poco, pues, van saliendo las personitas que hay en el interior y no las carcasas que se muestran. Y me parece que es una evolución preciosa de estos dos personajes, la verdad. Sí, efectivamente. O sea, al principio se ven forzados a trabajar juntos y visualmente nos parece que son personas que no tienen nada que ver. Pero, como casi siempre en la vida, cuando rascas un poco, las personas tienen más en común de lo que piensas, ¿no? Y en cuanto a vuestros personajes, ¿cuánto de vosotros hay en ellos? Por ejemplo, en el caso de Javier, ¿qué concepto tenías de los flikis antes de la película? ¿O si eres todo lo contrario que David? Yo me identifico más con la parte del personaje de Jorge, con la tienda de cómics de Planeta K, con los clientes de la tienda de cómics del Planeta K, que con la comisaría. Con ese poli, con esa oscuridad. Entonces, sí que es verdad que no tengo mucho que ver con este policía y más con el mundo de Jorge. Y yo en mi caso, Jorge Lías, sí que yo, por ejemplo, sí que soy seguidor de los cómics o más bien lo he sido, ¿no? De adolescente. O sea, que es un poco como un yo que podría haber sido, ¿sabes? O sea, si hubiera ido por otro lado. Porque sí que comparto toda esa pasión por los cómics, pero quizá más cuando era adolescente y lo abandoné y sí que he reconectado un poco con ello, ¿no? Gracias a la película. Por cierto, ¿ya te has leído los tomatos que te regaló David en la del Salón del Comi de Valencia? No, tengo que decir que todavía no me los he leído, la verdad, que tengo que atacarlos. Pero no me los he leído. Los tengo por aquí detrás. Por ahí están. Te cachilabas. Bueno, ¿y esperas con ganas la peli o no? ¿La peli de los nuevos mutantes? La verdad que no, pero parece ser que no se va a estrenar al final, ¿no? O al final sí. Creo que hubo un problema ahí, como que no me gustaba mucho y que casi no lo estrenan. Pero la verdad que me lo he leído por muchas ganas porque creo que no es muy de la historia original y tiene como un... Quiero decir que seguro que está genial y la vería, ¿eh? Pero me gusta más el origen real de esa escuela, ¿sabes? La escuela de Xavier y todos los mutantes juntos allí. Es la parte que me gusta, lo siento. Bueno, la película es un poco una reivindicación también para los aficionados de los cómics porque ahí está el concepto este de que si eres un poco coleccionista o aficionado a los cómics y todo ese mundo que lo rodea es como que no es para adultos. ¿Por qué creéis que tiene la gente este concepto del aficionado, del cómic en general? A mí me da la sensación de que eso ha ido cambiando con los años. Yo creo que a lo mejor sí que hace bastantes años sí que podría ser así, pero ahora creo que está completamente aceptado. Y además hay una especie como de orgullo también, ¿no? De orgullo friki del hecho de que la gente ya no piensa que es literatura infantil. Es como... Entonces, yo creo que eso ya ha cambiado. O esa es mi percepción. Sí, yo creo que la gente que lo critica normalmente tiene una percepción con bastante poco conocimiento del caso en realidad. Porque obviamente es verdad que hay una parte de lo que son los cómics que está a lo mejor dirigido a un público más joven o juvenil. Pero el cómic es un género más como lo es una novela. Y dentro del cómic hay tantos tipos de historias de dibujantes como personas hay. O sea, que yo creo que también es verdad que cada vez más se abre, se ha abierto la visión y se ve el cómic de una forma distinta. Igual es un pensamiento que existía más antes, como bien decía Javi, esa cosa de que el cómic es solo de críos. Y creo que poco a poco, pues, o sea, el cómic ha pasado a ser prácticamente... O sea, es una cuestión mainstream absoluta ya. Bien. Y nada, vamos finalizando. De poder convertiros en un superhéroe, ¿a quién elegiríais y por qué? ¿En uno ya que existe? Sí, sí, exacto. Uno que exista. Ojo, ¿qué queréis inventaros? Yo voy a decirte uno de mis favoritos, que es uno de la Patrulla X, que es Longshot, que además tiene el poder mutante de tener buena suerte, que es un poder muy bonito. ¡Guau, pero eso es un superpoder! Porque si él lanza algo, normalmente da la diana, ¿sabes? Ya, y si echa el Euromillón le toca. Claro, ojalá. Que yo me quedaría con algo de... Me gustan los superhéroes que no tienen poderes mágicos. Que todo lo que hacen es porque o lo entrenan o tienen la tecnología, la pasta para crear tecnología o la gente que sabe crear tecnología para luego hacer el bien. Entonces me quedaría con un Batman o un Iron Man, algo así. Pues nada, yo creo que se ha terminado ya nuestro tiempo. Bueno, pues hasta aquí las entrevistas. Espero que os hayan gustado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si te ha gustado el contenido, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y darle like, compartir, que siempre se agradece. Y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!